Amigos, lo primero que tengo que decir es que este es el segundo video que subo hoy Entonces si estás viendo este primero, ve y checa el video anterior que subí Porque yo subí dos videos Y si, no sé, más videos chidos ya Amigos, oigan, pues sí, otra vez estamos en un avión Vamos a un lugar que ya hemos ido varias veces en estas vacaciones Pero pues sí, solamente queremos darse el video Ahí está el baño, 3, 2, 1 Oigan, ¿se imaginan si todas las transiciones que hicieran fueran en excusados? O sea, de que día a día nos damos excusado Y aparezco en el excusado de otra ciudad o otro lugar Oigan, pero bueno, ¿están listos para que les enseñe qué lugar regresamos? Y que les he dicho que ya hemos venido muchas veces en estas vacaciones Ok, preparen sus ojos, tengo que mover todo esto Preparen sus ojos Porque amigos, estamos en Playa del Carmen Wow, pensé que se vea chido y está todo completamente empañado Un poquito más Vamos a tocar esta agua, uh, fresca ¡Buenos días, amigos! Está muy empañado esto, no puede ser posible Vamos al lobby Oigan, son las 11.55 de la mañana y no he desayunado nada, amigos Y tuve que salir ¡Ah, está empañadísimo esto! ¿No puede ser posible? ¿Por qué? Oigan, se ve pésimo esto y no soy ningún electricista Pero creo que el lente por dentro es el que está empañado Y este lente no se abre, entonces fuck my life Y listo, amigos, ahora sí ya está el lente y ya se ve súper bien Me asusté un poco, la verdad Oigan, entonces ya no he desayunado, tuve que salir porque Palomita olvidó un chorro de cosas Entonces tengo que ir a una dermatológica, creo que se dice así A comprarle las cosas que olvidó Eso, amigos, es amor No he desayunado, son las 12 de la tarde y tengo que caminar un kilómetro Entonces hay que buscar una dermatológica No, 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 pero sí le encantaría que le comprara algo de ahí Ay, güey, no, 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 pero qué rico No, 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 no Sí, hemos llegado, amigos Amigos, misión cumplida, encontré todo lo que estaba buscando Entonces, muy bien, ahora tengo que caminar un kilómetro para poder desayunar Ay, obviamente, irme por la sombrita porque no me quiero quemar los brazos Ni nada, ni un centímetro de piel Jejeje, ¿qué haces tú ahí? Oigan, tienen que ver esto, por favor Me acabo de comprar unas chanclas marca YouTube Esto es bastante épico Pero bueno, ahora sí, ya con chanclas nuevas, tenemos que irse al hotel Todos dicen que está a punto de llover Hay una nube allá que va a traer lluvia No, nube, sótano ¿Alguna vez les ha pasado que tienen tanta, tanta hambre que de repente ya no tienen hambre? O sea, es tanta hambre que ya se acostumbraron a la sensación de no tener comida ahí Así estoy yo ahorita, amigos Esto no tanto Oigan, y ahorita mientras viajaba me acordé que muchos de ustedes me han preguntado Qué cosas no me pueden faltar en un viaje Y quiero aprovechar para contarles eso Y bueno, o sea, en cuanto a ropa siempre llevo lo esencial De hecho, creo que a lo mejor, amigos, en este viaje A lo mejor no va a faltar un calzón Espero que no, si no lo voy a tener que lavar Pero en cuanto a ropa siempre llevo como que lo esencial Así como a lo mejor un jeans o dos jeans Si acaso, si son muchísimos días Un par de zapatos y ropa O sea, X Lo importante, amigos Lo realmente importante Está en lo que llevo en mi mochila Porque mi mochila me acompaña todo el tiempo O sea, la maleta, la documento Ya no sé nada de ella hasta que regreso Y la mochila tiene que estar ahí Y tiene que tener adentro lo que necesite para cualquier momento Si estoy aburrido O si tengo que documentar algo para enseñar a hacerlo ustedes O si me quedo sin pila O si me quedo sin memoria Todo tiene que estar aquí Comida tiene que estar aquí Les voy a enseñar un poco de lo que tengo en esta mochila, amigos No sé si alguna vez han visto a Barney Pero Barney tiene una bolsa gigante Donde saca cosas de que paraguas Y de que miles de cosas Bueno, esta es como esa Es mágica también Vean Para empezar Obviamente mi celular Llaves de la camioneta Cargador de la fila de la cámara Esta manita Juegos de Nintendo 3DS El Nintendo 3DS Bueno, 2DS Esta almohadita inflable Que les juro que es de los mejores inventos del mundo Ya está inflada Te la pones Te la quitas Le quitas el aire Y la guardas Gran invento Aquí tengo un termo para hacerme licuados Obviamente la laptop Cacahuates por si me da hambre Un lente para la cámara grande La cámara grande Cargador de mi celular Lentes de sol Audífonos Otros audífonos Porque palomita olvidó los suyos GoPro Este chupón para hacer tomas Donde quiera que haya una ventana Un disco uro para pasar todos los videos Otro GoPro Selfie stick Amigos En cualquier viaje tienes que ver un selfie stick Porque no sabes si va a haber alguien Que te va a poder tomar una foto Carcasa de la GoPro Otros cacahuates Y mil cosas más Como collares Ya ven por qué es tan importante Que lleve mi mochila a todos lados Y tal, yo creo que ya de momento Ir a la playa Esto jamás me va a dejar impresionar amigos Es demasiado azul para mis ojos Amigos Ya estamos en la playa Nada más que me voy a ir un poco para allá Porque siento que incomoda la gente con la cámara Ahí vengo Amigos Debe ir un poco para acá Creo que el sol está atrás de mí Y creo que hay mucho aire Pero es que no me gusta mucho grabar en la playa Porque como la gente está a traje de baño Siento que la cámara Pues como que les incomoda un poco Ya me estoy metiendo al mar Y ni siquiera me está dando cuenta Oh sí Últimamente hemos estado yendo a playas Donde no ven nada de gente Pero esta vez nada que ver Chequen Aquí hay motos acuáticas Hay un chorro de que la banana Y así hay un chorro de gente Vean toda la gente que está Hasta allá Mientras hago un zoom Extremadamente muy lento Y ese niño Listo para buscar olas Una vez más En el paraíso amigos Eso que vieron amigos Fue lo que pasó el fin de semana pasado Y la semana pasada Sí, sí, sí Fue la semana pasada Fui a Colombia Específicamente a Cartagena Ya conocí a Bogotá Súper mega Re contra poquito Pero pude estar en Cartagena Como alrededor de No sé 30 horas Y Quise grabar un video Pero salió todo mal Porque Porque no Salió todo mal Pero pues Con lo que grabé Hice el montaje Y es esto 4.46 Bueno Bueno Hay que cambiarnos Ustedes no lo vieron amigos Pero ese milisegundo En el que me cambié ¡BOOM! A chequen esto La playa de Cartagena Y ese hermoso amanecer ¡BOOM! Vean Todo eso amigos Me relaciona Para dejar desde aquí Correr en Cartagena No es cosa fácil Estamos en el centro De Cartagena La verdad está bastante bello A Palomita Le fascinaría Esta pared Colores Plantas Colores Y aquí vamos a empezar Y lo bueno es que aún está fresco Porque me dijeron que pronto Va a salir el sol Y va a estar caluroso Y más que calor Está como húmedo No sé qué hora Pero el niño lo está disfrutando ¡Hijos! Siento que todo esto Se ve mucho mejor En vía real Que en la cámara amigos Bastante hermoso Y chequen Ahí está la playa Ahí está el mar Pero bueno Sigamos amigos En este Ya que es un tour Por Cartagena Amigos Tengo que regresar a Colombia Porque Cartagena Está buenísimo El calor Se estuvo impresionante Realmente fui de trabajo Y estaba grabando Unas cosas afuera Y el calor estaba impresionante Entonces ya después ¿Sabes qué? Voy a ponerle ganas A esto que vine realmente A trabajar Y el video Bueno El video que crear con ustedes En otra ocasión va a ser Tengo que regresar a Colombia Con todos mis amigos Los parceros y parceras ¿Sí? ¿Sí o no? Y bueno Quiero recomendarles Unas cosas ¿Ok? En música Tengo que recomendarles Una canción Que estoy siendo adicto En este momento Es de mis amigos De Adiós y Visa Se llama Entre 6 y 8 Tienen que checarla hasta aquí Les dejo el link En la descripción También se lo dejo En el final del video Para que simplemente le des click Y vayas a la canción Para que la chequen Está buenísima Adiós y Visa Entre 6 y 8 Yo no puedo dejar de escucharla Y sé que a ti también te va a gustar Les voy a recomendar esto Por última vez Pero mi celular LG G6 Gran Gran elección La verdad Ahorita soy adicto A meterme a bañar Y como realmente esto Es resistente al agua Chequen Estoy viendo una entrevista A Drake Bell Agua Y no pasa nada amigos Entonces Tengo ahorita La adicción De ver videos Mientras me baño Como que ahora se moja Y no pasa nada Entonces Recomendado el LG G6 Y es todo por hoy Hoy subimos dos videos Y mañana voy a grabar un video Que muchos de ustedes Me han estado pidiendo Ya llegó el momento Es hora Adiós Checa la canción Adiós y Visa Entre 6 y 8 Adiós Adiós